Muera el amor Muera el amor Que abraza, que abraza, que rompe, que rasga Que muera el amor Que quema, que hiela, que corre, que vuela Que muera el amor Que droga, que agarra, desgarra y que me hace feliz Veneno, veneno Que estalla por mis venas como un trueno Espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con él Amor sin preguntas, sin peras, amor sin cuartel Tú Que me besas, que me besas Que me abrazas, que me abrazas Que prometes y me mientes Y te quiero Muera el amor 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 Que me falla por mis venas como un trueno Espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con él Amor sin preguntas, sin peras, amor sin cuartel Tú Tú Que me besas, que me besas Que me abrazas, que me abrazas Que prometes y me mientes Y te quiero, yo te quiero Tú Que me mientes, que me rasgas Que me duermes, que me duermes Que me duermes, que me gastas Y me manchas encima Te quiero, yo te quiero Muera el amor 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 No pasa nada, mi amor No pasa nada, mi amor Bueno, que mucha emoción Es que cantar por la más grande y abrir y abrir que eso es como y cantar por la más grande y una canción tan desgarradora yo te voy a decir una cosa lo de que muera el amor no estoy de acuerdo porque hoy hace 17 años que conocí a mi marido las grandes canciones de amor las grandes canciones de amor las grandes canciones de amor son las del desartes con las del amor roto bueno que que le decimos aquí a vais muy conjuntados y muy guapos los dos has visto oye y ya que ya que rompes todo el fuego vosotros ya habéis aclarado vuestras diferencias el otro día un poquito de tensión pero bueno si está todo aclarado al final enrique no pretendía decir lo que lo que pareció que me dijo porque realmente no me lo estaba diciendo esto parece un galíe matías un poco nioso pero yo no yo no entendía enrique que quedan mejor nada eso que no sea en ningún momento quise decirlo pero sí que es verdad que si vienes a un talent pues vienes a que todo el mundo opines y no pues está claro no empecemos claro claro pues opinéis que opinen todos para mil no es la primera vez que abres la gala ya y eso es un privilegio a la vez es un arma de doble filo yo creo que has venido frío has venido muy frío has empezado muy frío y has ido entrando en calor a medida que avanzada la canción también te digo es una canción muy grande es una canción que hay que estar desde el principio como hacen las divas como hacen las grandes dándolo todo y yo en la interpretación te he visto cero creíble pero eso no me preocupa o sea yo lo que quiero es ayudarte y creo que eres el concursante que más variabilidad ha tenido a lo largo de todo el concurso tu indefinición en estos momentos como marca es absoluta no sé dónde está ramí a lo largo de todo el concurso